Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Culturas BTV. Gracias a nuestra casa, por supuesto, gracias a Bolivia TV. Hoy, para la cultura, para nuestro país, es un día de fiesta. Porque hace unos minutos nada más se anunciaba lo que estaba pasando en Moscú. Películas de todo el mundo fueron justamente a un festival muy, pero muy importante en este lugar. Por parte de nuestro país de Bolivia estaban los de abajo. Y es un grato placer, es un grato honor comentarles que uno de los actores más importantes que tenemos en nuestro país, Fernando Arce Echalar, acaba de ganar el premio como mejor actor justamente por la interpretación fantástica que ha podido hacer en esta película que está dirigida por Alejandro Quiroga. Para nosotros es un gusto y es un placer enorme comenzar con tremenda noticia que nos llena de orgullo a todos los que conocemos a Fernando, sí, pero a todo el país. Y también hacemos hincapié en que es importante que apoyemos el cine, no por ser un cine boliviano, porque es un cine de calidad, como lo está justamente mostrando esta película ahora en Moscú con este premio, con este reconocimiento a todo el trabajo que hace Fernando en esta película, con esta interpretación fantástica. Para nosotros siempre un gusto y un placer. Por eso, a continuación, te quiero mostrar imágenes de esta película. Vamos a ir con el tráiler entonces producción, porque para nosotros es un gusto enorme y un placer darte esta noticia. Y a través de Culturas BTV queremos mandarle un abrazo, un beso gigante a Fernando. Mil, pero mil felicidades, porque este premio es para Bolivia, este premio es para tu familia, este premio es para todos los alumnos que tú has podido también tener en toda esta carrera, que también llevas formando gente. Y este premio es para ti, te lo mereces. Felicidades. Así comenzamos Culturas BTV. Culturas BTV. ¿Ustedes ya me conocen? Soy Gregorio del Saire. Mis tierras quedan más abajo de las nacientes y en invierno no baja agua. Dice que es aborracho que está ahí, ¿tu papá? ¿Encontraste a la vaquilla? Voy a ir a buscar la vaca, mamá. El río. ¿Quién es lo que me corresponde? ¿Usted se quiere quedar? ¿Quién es el hombre aquí? ¿Con quién hay que hablar, mierda? Por cierto, Arnildo. Usted tiene un hijo que es bien bravo, ¿eh? Así es. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se quiere decirle al alas? ¿Se quiere decirle al alas? ¡Gracias!